¿Qué es el argumento que tienen los que se oponen a el tipo de control, ya sea muro o verja, del tema de la xenofobia y del derecho fundamental al tránsito? La verja perimetral, ojalá sea con el gobierno de Israel que se desarrolle, que eso es lo que mejor propuesta están haciendo, al ritmo que vamos, la República Dominicana tendrá una minoría haitiana en el tiempo que se convertirá en una mayoría calificada para determinar cosas importantes, eso tenemos que cuidar. Una pregunta, Danilo Medina, ¿te dio una orden o te pidió de favor? Yo no veo a Danilo desde octubre, de pasados años cuando le pedí... Esa historia está incompleta. Una realidad de radio, oye, y de verdad. Pero mi percepción es que todos los aspirantes realmente pertenecen a la tendencia del expresidente Danilo. Es que no hay tendencia, Danilo. No. Hay un PNB cohesionado alrededor de Danilo. No nos precipitemos tampoco porque puede ser peor, hay que volver. Hay que organizarse. Yo creo que ya en un mes, un mes y medio, podemos ir gradual, gradual y voluntariamente. El modelo educativo tiene que cambiar, es decir, en la clase tiene que hacerse en la casa, en el sistema... Tú lo has dicho, sí. ...colgado en el sistema digital, los niños copian la clase y entonces se van a la escuela a hacerla a la inversión. Nosotros somos un país tercermundista, subdesarrollado y tenemos que hablarles a las bases. Quien nos está escuchando no precisamente están en nada. Todos crecíamos estudiando con los libros que dejaba el hermano que estaba en el curso arriba. Entonces, ¿cómo es posible que todos los años nos cambien los libros porque la ciencia no ha cambiado? Un negocio redondo que tiene. Nadie puede decirme a mí que doy dos, no van a ser cuatro el próximo año. Si se logra que no haya reinscripción, ya lo van a sacar por otro lado. Sabemos muy bien, y no podemos hacernos de la vista gorda, que el género urbano en realidad es por tu edad, que te veo que eres una chica sumamente joven, sería más atractivo. ¿Por qué la bachata? En realidad yo siento que no tengo límite con ningún género, pero la bachata yo descubrí como que tengo eso, como esa vena bachatera. Pude decir que no eras lo que yo buscaba y que tú solamente me gustabas para pasar el rato y nada más. El chapa no es mejor morar El chapa no es mejor morar El chapa no es mejor morar Bueno, buenas tardes, buen provecho a todos. Qué bueno es saber que nosotros tenemos el compromiso de rendir tributo a una persona que fue un ejemplo dentro de la comunicación, desde sus simientes. Con defectos y virtudes, el viejo corpo se convirtió en el campeón de la televisión, un hombre visionario, que siendo un empleado de una empresa cargando sacos, levantándose todos los días. ¿De la manicera? ¿Sí? De la manicera a las 4 de la mañana. Y luego de ahí se iba a estudiar locución al canal 4. Vendedor de billetes en un callejón. En los callejones de Villajuana, que era lo que había en esa época. Que debo decir que se levantaba bien temprano, 3 y media, 4 a vender los billetes y salía por las casas diciendo, número tal, número tal, número tal, número tal. Y a las 8, la gente durmiendo, a las 8 pasaba entonces diciendo, oye como es, el viejo corpo siempre fue un visionario. Es una cosa genial. El viejo corpo siempre fue un visionario en todo lo que hizo. Era una cuestión de cábala, me imagino, era como insertarle el número a la gente en el subconsciente. Exactamente, a las 3 de la mañana se levantaba, mira, 45. Ay, mi madre. A las 8 y media se levantaba, tengo el 45, tengo el 80. Ah, no, hoy tú te había soñado con él. ¿Cuál mundazo le compraba los billetes a corporal? Romera, este ejercicio que acabamos de hacer así relajando, ahora van la doña a comprar el 45. Y mira, y debo decir, el viejo corpo siempre tuvo una visión preclara de hacia dónde quería ir. Siempre desde el principio. Tenía, gozando con producciones corporal, y él y el fenecido recientemente, Tito Campuzano. Elegancia y estilo. Estilo y elegancia en cada frase. En cada frase. Se llamaba producciones espectacular. Producciones Tito y corporal. Exactamente. Y yo, porque era producción Tito y corporal. Yo no vivía en el país en aquella época. Andaban en una Vespa. Andaban en una Vespa. Aridio, Julio y, bueno, Iván ya es de una época más para atrás. Pero yo no vivía en esa época más para atrás. ¿Para dónde? Yo no vivía en esa época, pero obviamente... Yo cuando el niño veía a Iván en la televisión, compadre... Espérate, mi amor. Vájame, mi amor. Igual que yo. Vájame por parte. Mi corazón, déjame, porque yo no quiero interrumpir al compañero, espérate. A ver si me puedo contestar algo, porque yo he buscado información y obviamente me he nutrido de esta estrella corporal. ¿Qué fue el lío que pasó con lo de Sprite? Ah, no, lo que pasa es que... Oye, oye, oye. Vamos, vamos, vamos. ¿Mito o realidad? Fue realidad. Fue realidad. 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 Pero oye, fue realidad, pero no hay una prueba. Yo creo que está en el video. Esto debe estar grabado. No, no, no. No, 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 no. No creo que yo no lo de eso. Eso debe estar grabado. Independientemente, independientemente si eso haya sido. Pero él hacía cosas así. Independientemente si eso haya sido un plan estratégico de marketing. Él. Hay que decir, sí, claro, porque era muy creativo. Sprite, el único refresco que sabe a C-B-N-O. Ajá. Pero que no es C-B-N-O. Hay que decir que mantenerse durante tantos años, 24 años de transmisión en televisión en ese tiempo, y ser referente de las generaciones de animadores y presentadores de televisión que le secundan, óyeme, es una hazaña el cambio de los parámetros por favor era un hombre creativo natural creativo natural creativo orgánico mira, es de ese momento el de la 3 la hora 25 mira, mira vamos a ver esto de la 3, a ver a nivel mundial este es el sábado ese cuerpo si señor, ahí está la rubia, Yaelis Vargas camina un poquito más para allá vamos a ver 3, a ver sea la prieta ¿qué? la prieta la morena Ana Carolina Castillo esa es santanita posando un poquito para el mundo, ¿cómo? Eduardo Santana mira bueno, ahí era eso era excelente haciendo un poquito más de historia Corporan tenía una empresa de eventos el Instituto Campuzano y hacían de aquel lado como era que decía el loco en Aridio si lo dicen Tito y Corporan se va a gozar si te invitan si te invitan Tito y Corporan seguro que todos van exactamente él era promotor de una empresa licorera y tenía las inquietudes de estar en la radio don Carlos Pérez pero que era de Brugal sí, de Brugal don Carlos Pérez Ricardo es que le da las facilidades para que él pueda adquirir pero Corporan tiene una visión él decía es el que murió y entonces Corporan heredó hay como una historia hay una historia no, lo que pasa es que él le prestó un dinero a Corporan para que iniciara Corporan estaba en una emisora y en la emisora le subieron la tarifa entonces él decide va donde don Carlos Pérez Ricardo y le explica la situación y él le dice bueno pues vamos a comprar un emisor si ese es lo que tú tú estás dispuesto sí y Corporan arrancaba por la mañana hasta la noche el día entero Corporan y es de ahí donde nace la inquietud de ir a la televisión en el año 1989-90 nadie pensaba nunca que Corporan iba a estar en la televisión él tenía una mente clara y decía sí, tú vas a ver lo que vamos a hacer ahora vamos a romper todos los esquemas es como que yo vaya donde marco malespina el ingeniero mira vamos a comprarte la radioamérica por ejemplo una cosa así mismo así mismo saludos a don Luis a Luisito y a Daniel nos da muy buen trato son chinitas que se van tirando así mismo fue y Corporan tenía una particularidad que él le hablaba al pueblo y el pueblo lo seguía y lo entendía Julio perdón a la hora de un tigre que yo donde habrán Azuri mira vamos a comprar neón bueno querido querido y respetado por los principales políticos del país y los empresarios grandes también pero se equivocó cuando aspiró la sindicatura hay uno del cepillo que fue la emblemática ponle audio para oírlo para aquel lado ay 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 entralo cuidado con la mano cerra la puerta ya llenó el Fiat uno dos tres trece catorce quiero decirle a los que escriben en las redes para aquel lado que no había COVID porque seguro que aparece un y las mascarillas perdónenme la pregunta otra vez pero es que yo he escuchado cosas y quiero saber es cierto dije que en los pueblos por ejemplo había mucha ilusión de las de las jovencitas en llegar a ser una corporación en el principio si era el cuerpo de bailarina mejor hecho las primeras corporales eran modelos de Gina fría estaba ahí ahí estaba en la 3 de las corporales estaba listo pero estaba listo estaba virginia fría y ya isabel esta muchacha que estaba en la ución cariño silveria lama silveria la rubia ustedes sabían oye esto para terminar cuando nos vamos a historia en el 1988 ya yo había empezado y corporal era fue cuando se fue de color visión que nada más duró como nueve meses siete meses creo que fue porque leónel almonte le había ofrecido un 80-20 y toda la facilidad y él se fue para allá tuvo que regresar él me invita me invitan el cuello que era el productor entonces a un concurso allá yo había empezado en televisión pero yo no era muy conocido y estaba isabel isabel no había entrado isabel aracena me recuerdo que carlos almanza yo no tenía ni carro carlos almanza nos dio una bola cuando terminamos y llevamos a isabel donde vivía después yo me recuerdo que estaba con saída raful y de ahí no fuimos a la casa en el en el en el programa en pleno programa en vivo él me anunció que la semana próxima iván ruiz e isabel asumen sábado joven corporal era las 7 no era el sábado a las 7 pero entonces ahí se me acercó wilfredo alemán y marielena núñez ese día yo nunca lo he contado no había celulares en tv idea ellos me llaman por teléfono yo voy un taxi y me dicen otro queremos ese programa que tú tienes en santiago yo tenía esta juventud lo traiga para acá y te vamos en teleantilla te vamos a alquilar un espacio y yo tenía una reunión con corporal ay 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 que me había llamado a mi casa que yo mira te llamó corporal que está esperando guau yo no fui me quedé con esto de tv idea pero corporal siempre me tenía mucha el verbo la herencia de jackie sabes que es bueno decir que ese mismo tipo de programas que estamos mirando de sábado corporal y óyeme escuchar y sentir la vibra de esos videos como que a la gente lo teletransporta la gente está ávida de alegría nosotros queremos gracias a dios que ya esté cobierta pasando volver a lo que es la televisión alegre a lo que es el contenido de entretenimiento de mucha música banda un vehículo que se entra aquí podemos lucir hace falta esa televisión y por favor yo sé que este público la costumbre la tele realidad del show de medida uno de mis sueños inmediatos es no hacer televisión diaria hacer cuatro horas los domingos pero creativo en lo que llega el domingo el show sale para todos estos programas de trabajo que también son de nosotros muchas felicidades y que y que su programa siga adelante como va sobre que para que bueno yo quiero decir